Un aire a déjà vu, a algo ya visto, recorre Estados Unidos. Donald Trump acercándose a votar al lado de Melania, sí, reaparece Melania, y entre los gritos de apoyo de sus incondicionales. Las legislativas de medio mandato se han convertido en una especie de plebiscito sobre él. Biden nos ha cansado de repetir solemnemente que lo que está en juego es la democracia misma. Pero el propio Trump usa también ese lenguaje. Son unas elecciones para salvar al país, dice, al tiempo que llama a animar a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, entre los aplausos del auditorio. El expresidente calienta del todo el ambiente adelantando que dentro de una semana hará un gran anuncio. Casi todo el mundo entiende que es su candidatura de nuevo a la Casa Blanca. La Cámara es casi seguro que la ganarán los suyos, los republicanos. El Senado se juega en tres escaños muy disputados. De ellos dependerá que Biden pueda salvar algún mueble.